Un policía que celebraba su ascenso murió en un accidente de tránsito en Bosconia. El subteniente de la Policía Nacional, Luis Guillermo Rincón Molina, de 35 años, oriundo de Bosconia, murió en un choque de motos registrado la madrugada de este domingo en el barrio El Carmen de dicho municipio, vía nacional que conduce a Pueblo Nuevo Magdalena. El oficial celebraba su ascenso al grado de subteniente, por lo cual disfrutaba de cinco días de descanso. Estaba adscrito al Departamento de Policía del Magdalena. Se conoció que la tragedia vial en la que el uniformado chocó su motocicleta con un vehículo similar se registró a la 1 y 52 de la madrugada, resultando herido el subteniente Rincón Molina, quien fue trasladado en una ambulancia hacia la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, donde fallece por la gravedad de las heridas. En videos de cámara seguridad quedó grabado el hecho en el que se observa el impacto entre las dos motocicletas. Se desconoce la identidad de las personas que se transportaban en la otra unidad involucrada, quienes también resultaron lesionados. Rincón Molina tenía 12 años de servicio en la institución policial. De acuerdo a algunas versiones recopiladas en el lugar de los hechos, el uniformado se encontraba departiendo en un establecimiento comercial consumiendo bebidas embriagantes, desde donde salió presuntamente a su residencia, sin imaginarse que su momento de felicidad se convertiría en tragedia. El uniformado laboraba en el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en el cuadrante 1 en la estación de policía del Banco Magdalena. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.